¿Qué te dice hoy Dios? Sean misericordiosos unos con otros, llenos de misericordia, llenos de ternura, llenos de bondad. ¿Quién lo dice eso? El apóstol San Pablo, Efesios 4, 32. Mira qué palabra. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué dice? Misericordiosos los unos con los otros. Una de las señales de decadencia en un cristiano es cuando pierde la misericordia. Por eso hemos estado orando muy fuerte por toda esta caravana que ha estado queriendo llegar hasta Estados Unidos. Para cuando te llegue este video no sé en qué habrá quedado todo eso, pero cuánto me alegré oír con cuánta pasión muchos creyentes en los diferentes grupos estaban clamando a Dios por la gente, por los bebés, por las madres embarazadas, por los ancianos que están en esa caravana. Dios te bendiga. No perdamos la misericordia. Sigamos siendo amorosos y misericordiosos los unos con los otros.